¿Dónde son? ¿Cuándo llegaron? ¿Si estuvieron ya en catarata? A ver, de Rafael a Santa Fe. De Rafael a Santa Fe. Llegamos el viernes a la noche acá. ¿Cómo lo están pasando? Ah, espectacular. ¿Ya estuvieron en catarata? Sí. Sí, fuimos del lado argentino y brasilero. Los dos lugares espectaculares. Me gustó más el lado argentino. El lado argentino. Bueno, a ver, ¿no habían estado antes? No, no, la primera vez que venimos. Bueno, a ver, voy acá con la señora. ¿Cómo le va? A ver, cortito, cortito nada más. A ver, ¿vale la pena recomendación del destino? Sí, sí, sí. ¿La pasaron bien? Sí, sí. La verdad que la pasamos espectacular, maravilloso. Bueno, no hay mucho más para agregar, ¿no? Pero el lugar es súper recomendable, bárbaro. Nos encantó el lugar. Bien. Ahora cuénteme cómo se compone esta mesa, la familia. Bueno, acá estamos. Estas son mis dos hijas, mi marido y el yerno. Estamos acá de Iguazú. Estamos festejando el triunfo de Boca, papá. Y no podía ser de otra manera. Obvio. Apretado, pero se ganó. No, tranquilo, allá arriba, mirando desde arriba, tranqui. Y ahora ganamos lo último. Ese gol, como siempre Boca, puro huevo, ganamos. Y festejamos a full. Ahora estamos festejando entre amigos acá. Copetín. ¿Eh? Ahora el Copetín. Claro, una cerveza para festejar. El triunfo de Boca. Ahí está, ¿eh? Gracias, chicos.